Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 31 de Octubre recordaremos a San Alonso Hermano coacuctor jesuita que vivió entre los siglos XVI y XVII Ejemplo de caridad Alonso, antes de ser religioso, fue un hombre de familia Estuvo casado y tuvo tres hijos Cuando rodaba los 40 años, diversas circunstancias hicieron que su vida tomara un curso completamente distinto Uno que lo llevaría a la compañía de Jesús En ese sentido, Alonso es modelo de escucha y confianza en el Señor Alonso nació en España, en el seno de una familia comerciante Contrajo matrimonio con Doña María Suárez Con quien tuvo tres hijos Unos años antes había asumido el negocio familiar Cuando su padre, comerciante de lana, se lo heredó Alonso hizo su mejor esfuerzo por sacar adelante el encargo Pero sin demasiado éxito En ese contexto, por lo difícil, perdió primero a dos hijos mayores Después a su esposa, quien murió dando a luz al tercero Lamentablemente aquel niño tampoco sobrevivió Después de ser puesto bajo el cuidado de dos de sus tías El niño enfermó y falleció Alonso entonces se quedó solo Sin lo que había sido su motor de vida Su familia, providencialmente en los días de soledad Y silencio forzoso Empezó a recordar su infancia Y como sus padres habían recibido en casa A sacerdotes y a miembros de la recién fundada compañía de Jesús Entonces viudo se sintió movido A volver sobre eso Que como semilla parecía florecer Después de un tiempo Una fe que nunca abandonó Pero que en ese momento mostraba horizontes renovados Alonso decidió acercarse más a Dios Animado por el consuelo que en él encontraba En la vida de San Alonso recordamos la siguiente frase La oración abre todas las puertas Si en alguna ocasión era presa de la tentación Pasaba junto a la imagen de la Virgen y le decía Santa María, Madre de Dios, Madre mía Acuérdate de mí San Alonso partió a la casa del padre El 31 de octubre de 1617 Pedramo Lui San Alonso